¡Atención! 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 La imponente Vientos de Jalisco Aunque no la dejes sola Y te amala de día y de noche dile que le extraña La imponente Vientos de Jalisco Aunque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor La imponente Vientos de Jalisco Ya no siento nada, nada, nada Sin ti Además Natto y Los Bachi Yo soy del triángulo rojo, poblano ciento por ciento, me apodan el chupador, y en eso sí estoy de acuerdo. Evento cien por ciento confirmado, boletos en preventa cien pesitos, aquí yo un poco más. Véntate boletos en los carros de sonido y en todas las sucursales de Grupo Robles, a Catingo y Tecabanchalco. Además en Miscelánea Chelita, Buena Vista de Juárez Centro, invita comisión organizadora y todo el pueblo en general de Buena Vista de Juárez Puebla. Lunes 19 de febrero, los Injetos del Norte en Buena Vista de Juárez Puebla. ¡No te lo pierdas!